¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué dices, si sabes bien que yo te prefiero a ti que a mi novia? Oye Francho, dame 200 diamantes, ya que necesito para mi comida. Ten los 200 diamantes, ahora sí me tengo que ir. Ya es demasiado tarde, y aún no llega mi novio. Creo que me demoré demasiado. Espero que Doris no se enoje. La llave, está en mi contra, ya que no quiere abrir la puerta. Llave de tu chingada madre, abre la puerta. Amor, ¿por qué llegas tan tarde? Además de tu trabajo sales temprano. La verdad había demasiado tráfico, por eso me demoré. Te entiendo mi amor, ahora te sirvo tu cena, debes estar con hambre. Cariño, no tengo hambre, solo quiero dormir. Mi amor, ¿y no me vas a abrazar? Cariño, estoy con sueño. ¿Por qué te pones tan tóxica? Ay, mejor descansa, hasta mañana mi amor. Sí, cariño, buenas noches. Me ha quedado muy rico esta comida. Espero que le guste a mi novia. Arreglo la mesa, y me voy a despertar a mi novia para que baje y desayune. Buenos días hermosa, ¿cómo amaneciste? Ya preparé algo rico para el desayuno, baja para que desayunes. Con mucho frío, no sé por qué ya no eres como antes, ya ni me das cariño. Doris, por favor aún es bien temprano para pelear, mejor me iré al trabajo. Mi amor, antes de irte al trabajo desayuna, vamos a la cocina. Cariño, ya no tengo hambre, ya me voy al trabajo. Ay, cariño, hoy día me la pasé, de lo más genial. Lo sé, siempre contigo me la paso bien, ya que en casa solo ando peleando con mi novia. Cariño, ya te dije que te vengas a vivir conmigo. Ya deja esa de tu novia, que no vale la pena, ya que ni te atiende. Sí, ya me tiene harto esa vieja, ya que cada vez que hago algo para ella, se pone muy tóxica. Por cierto, me encantó esta salida, de verdad yo no me lo esperaba. Pero gracias por darte un poco de tiempo para vernos. Oye, cuando estoy a tu lado, mi pasado se me olvida. Por eso quiero estar contigo. Además, no tienes por qué agradecerme, ya que lo hago para que estés feliz. Este capítulo, está muy interesante. Me quedé viendo todo el día, la rosa de Garena. Iré a cocinar, ya que mi novio estará de regreso. Yo también me siento muy contento al estar a tu lado. Bueno, ahora sí me tengo que marchar, ya que se me hace muy tarde. Mi amor, ya llegaste. ¿Cómo te fue en tu trabajo? Todo bien mi amor, estoy bien agotado, ya que tuve un día terrible. Amor, discúlpame por lo que dije en la mañana, ya que a veces soy bien tóxica. Pinche vieja, tú como siempre de tóxica, como si yo estuviera haciendo algo. Lo siento mi amor, a veces pienso cosas que no se debe. Gracias por la comida mi amor. Por cierto, te quedó bien exquisito. Cariño, no digas eso. Yo estoy para atenderte y tratarte de lo mejor. Gracias mi amor. Ahora sí estoy bien lleno. Barriga lleno, corazón contento. Nos vamos a mimir. Te espero en nuestra alcoba mi amor. Ordeno la mesa y la cocina y subo. Tengo que lavar los trastes, asimismo limpiar la mesa y la cocina. Porque mañana tengo que levantarme temprano. Por fin terminé. Ahora sí iré a dormir como un muerto, porque estoy cansado. Amor, ya es demasiado tarde. ¿A qué hora llegarás a tu trabajo? Amor, me levanté demasiado tarde. Tendré que ir corriendo a mi trabajo. Correle gordo. En el camino te compras algo para desayunar. Estos botsitos están que se maten. Porque no se hacen amigos y viven felices. Amigo, ¿por qué corres amigo? Me voy a preparar, unos huevitos revueltos. Con su jugo de naranja. Pero qué rico. Qué rico estuvo el desayuno. Bueno, ahora solo queda, descansar y ver la rosa de Garena. Amor, estoy listo para que me pueda enseñar todo. Chupito, hoy día al final de las clases. Cariño, estaba esperándote, para ir a la playa. Lo siento. Había un poco de tráfico y no pude llegar a tiempo. No te preocupes. A veces suele pasar, así que mejor vamos antes que se haga tarde. Lo bueno que ya estamos juntos y podemos ir a la playa a ver el atardecer. Oye, pendeja. ¿Qué haces con él? Tú sabes bien que tiene novia. ¿Qué me miras, marrana? Yo no te estoy mirando. Estoy diciéndote que él tiene novia. Más te vale, marrana. ¿A ti qué te importa si tiene novia o no? Él es solo mío. Cállate, cornuda. Tú sabes bien que él es un hombre comprometido. Y bien sabes que eres la otra. Amor, mejor vamos a la playa. Ya que no quiero escuchar más esas cosas. Recuerda, eres la otra. La otra, vieja pendeja. Oye, Francho. ¿Qué se trae esa vieja para que diga esas cosas? La verdad no tengo idea. Pero mejor será irme a la casa, ya que se me hace tarde. Aú, ya me rompí los cachos. Maldita puerta. Amor, ya llegué. Estoy muy cansado. Me daré un duchazo y me iré a dormir. Está bien, cariño. Por mientras estaré preparando tu cena. Qué hermosa mi vida, por eso te amo. Bueno, iré a darme un duchazo. A la vergas pero qué frío, pero qué puedo hacer, solo queda bañarme. Ya entró a bañarse. ¿Dónde habrá dejado su teléfono? Ya que quiero revisar, porque me trae malas espinas. Ya lo encontré. Hola, cariño. Hola, mi amor. ¿Cómo llegaste a casa? Bueno, llegué muy tarde. Creo que mi novia sospecha algo. ¿Tú crees? Pero eso qué importa. Tú sabes que somos felices. Lo sé, mi amor. Cariño, hoy me lo pasé súper bien a pesar de que en mi casa me tratan mal. Oye, Francho. Tú eres muy importante en mi vida y siempre estaremos juntos. Gracias, cariño. ¿Pero qué carajos acabo de ver? Creo que esto es un sueño. Espero no despertar. Pero ¿por qué a mí? Si yo le di todo. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Si yo le daba todo mi amor a ese estúpido. Francho, ¿pero qué es esto? No que el tráfico. ¿Y tu amigo Pancho? Por eso llegabas tarde a casa. Mi amor, lo siento de verdad. Yo no quería que te enteraras de esta forma. Tarde o temprano, me iba a enterar de lo que hacías. Sabes una cosa, fui una tonta por haberte amado tanto, ciegamente. Toris, no digas eso. Acepto que cometí un error garrafal, pero de verdad perdóname. No quiero escucharte más. Cuando más yo te amaba, me destrozaste el corazón. Ahora me voy para siempre. Por favor no te vayas. No quiero perderte, por lo que hice. Para la próxima, piensa antes de cometer una barbaridad. Por favor perdóname. Yo te amo más de lo que piensas. Hombre que mal me paga, ya no lo vuelvo a querer. Así que adiós Francho. No te vayas. Perdóname, perdóname por favor. Ya no hay perdón. Espero que para la próxima, aprendas a valorar. Adiós Francho. Cuídate, y suerte con tu nueva pareja. Por tonto perdí a mi novia que me amaba, ya que no supe valorarla. A veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Chicuelos, nunca hagan daño a sus parejas, ya que el día que ya no está a su lado, van a anhelar. Y de verdad duele demasiado. Con solo saber que aquella chica con quien compartiste muchos momentos, ya estará compartiendo momentos inolvidables con otra persona. No olvides de suscribirte y activar la campanita y todas las notificaciones. Si te gusta más historias como esta, déjame un comentario. Además, ayúdame con tu suscripción y con tu me gusta. Si este video llega a mil likes, traeré la segunda parte. No olvides de suscribirte y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.